Transportistas amparados mediante juzgado aumentaron la tarifa del transporte urbano dos pesos sin que haya habido la autorización del Ayuntamiento de Benito Juárez. Ante tales circunstancias, en plena Semana Santa, el alcalde Julián Ricalde y regidores ofrecieron una conferencia de prensa para manifestar que realizarán varias acciones enfocadas a minorar los efectos negativos que trae consigo a los bolsillos de los cancunenses. Dicho aumento, en primera instancia dijo que el documento del juzgado que recibieron se trata de un amparo promovido por Autocar y Turicún, las dos empresas que incrementaron el costo, aunque dudan de este. A la luz de los acontecimientos que está sufriendo la población con un aumento injustificado, indebido y no autorizado por este ayuntamiento, que es la autoridad que tiene la facultad de autorizar o no. Queremos decir primero que somos agraviados, que al igual que la población ahorita está resintiendo un aumento de dos pesos que han aplicado dos concesionarias. Regidores y alcaldes se reúnen de manera urgente para reaccionar de manera tajante, ya que por un lado no pueden detener las unidades o camiones porque están amparados y dos, podrían en las próximas horas solucionar el problema con el apoyo de otras empresas que de manera gratuita presen el servicio a la ciudadanía. Vamos a ver la forma que de forma segura podamos hacer una acción complementaria para dar también una respuesta de forma organizada a ciudadanía y gobierno a este tema y espero, espero porque ya estamos también solicitando y convocando que haya marcha atrás antes de que llegue la posibilidad jurídica a nosotros de contestar esto, que depongan esta actitud los concesionarios, se lo estamos pidiendo, que depongan esta actitud porque no nos va a llevar a un buen trato en este tema. Los concejales reprobaron los hechos e incluso hubo quien se pronunció para que, mediante el diálogo con las empresas y un consejo, se saque de las reuniones al regidor Alejandro Noya, cuyo padre es dueño de una de las empresas, para que no sea juez y parte. Si pertenece a la comisión mixta tarifaria también, porque no puede ser juez y parte en este asunto, porque estaría afectando también el trabajo de los regidores y nos veríamos involucrados, entonces también siendo parte copartícipe de esto y de ninguna manera me quiero ver copartícipe en este asalto mano armada a la ciudadanía. También se hace referencia a un documento supuestamente firmado por la autoridad y el Consejo del Transporte en el 2011, donde supuestamente autorizan el incremento, sin embargo carece de validez por no haber sido autorizado este aumento mediante sesión de cabildo. Hacer un llamado también a las otras dos concesionarias para que mantengan las tarifas que están autorizadas y que no se vayan a emocionar, porque creo que para todos puede ser como tentador, sin embargo que el llamado por parte de nosotros que eviten sentir que pueden estar en esa facultad. Si en realidad ese documento, así como dice el notario Benjamín de la Peña, es real desde el año 2011, ¿por qué motivo no fue presentado por los transportistas en las reuniones que tuvimos de trabajo? Eso es lo que habría que preguntarle a las empresas transportistas. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.